No, pero a mucho cuesta. ¿Y para salirse cuando se quiera ir de una vez? Ahí dice, finalizar. ¿Y esas cosas hay que estar ahí? ¿Se cerrar? Bueno, cuando me lo vamos a salir, me lo vamos a salir ahí. ¿Y para cuando lo voy a subir? Ahí te va a tirar también, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi gente, estamos haciendo algo en vivo aquí. A ver cuánta gente va a hacer algo en vivo todavía. Buenas noches, mi gente. Estamos haciendo aquí este en vivo. Gracias por su inicio ahí al en vivo ya noche, pero yo no estaba calando la computadora, a ver cómo se lo podía hacer. Podía hacer el en vivo, pero sí, me costó. Bueno, pero no estoy, lo estamos haciendo acá. Aquí estamos los tres. Estamos yo, mi esposa y mi hija. Buenas noches, buenas noches. Estaba mí yo un poquito. Hoy disculpen que estamos viendo hasta ahora, pero estábamos viendo a él cómo le hacíamos ahí para, para meterlos a hacer un en vivo en la computadora. Pero al fin de tanto darle, llegamos a llegar a poder porque empezamos a usar la computadora. Está bueno, está bueno, está bueno, dice Wilfredo Aragón. Está bueno, Wil. Tutillo, dale un grito a tu tío, te está viendo ahí. Hola, tío, dice. ¿Tutillo, Wil? No. Dile, hola, tío, dice. Hola, tío. Saludos, saludos para los que se están metiendo ahorita al en vivo, se están conectando al en vivo. Saluditos, saluditos. Vamos a esperar a ver quiénes más se conectan ahí. Vamos a ver quiénes más. Marcel, piden suscribirse y dar la campanita. Suscribirse y dale like, dile. Y dale like. Allí los encuentran como videos de Antonio Portillo. No. Echate el gritito, dice. El gritito, dice. Allá escribió tu tío. ¡Uy, dile! ¡Uy! ¿Cómo le pongo no? No, solo dile. No. Ahí te está yendo. No, no. ¿Qué está escuchando ahí? Ahí te escucha. No, no, no. Cántenme una canción ustedes. Dale like, dile al video. No. Dilele a tu tío que le dé like al video. Dale like al video, porque ahí me aparece, pero no le he dado ni uno. Dale like. No, ya, pues chale, sin botón ahí. Dale like, tío, dile, dale like. No, 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 Alessandra. Te va a salir. Dile a tu tío, dale like, tío, porque no se mira el like aquí, dile. Sí, dale, esposo, canta, ya supera, me dice que canta. No. Allí púchale el dedito que está para arriba, púchale el dedito que está para arriba, púchalo ahí, para que le deje like. Corazón le está dando. Sí, también like, tiene que darle. Dale allí con la campanita. Ajá. El dedito que está para arriba, púchalo ahí, ahí está para darle like. No, 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 caramba. Ya. Eso, ahí sí, ya le diste, mirá, ya parece ya. Ahí está, mirá. Ay, así es. Pero ahí no sale con el dedito. Ay, ya sé que está ahí. Pero que está bien, abuelo. El juez y solo él está conectado. Él es el único que está de izquierda. Él es el único que está de izquierda. Hasta ahora, si aquí ya son las cuatro de la mañana. Las cuatro. Y como nosotros no dormimos, como las vacas que no duelen. Mirá, la manita que te puso allá. Saluditos. Mi gente, ahorita voy a conectar mi gente aquí, va a ver. Es que ya es muy noche, la gente está domicilando. La gente en el baile ahorita. Mañana vamos a hacer. Es que no podíamos, no podíamos hacerlo allí porque no sabíamos cómo. Y al fin pude ir, mira. Ay, mira. No, no, no. Lo que te puso enojado porque me echaste ese gritito. Siempre te enojas. Salud, tío. Salud, tío Will. Salud, tío Will. Ya tengo sueño, dile. ¿Cómo te vas a dormir? ¿Todavía te vas a dormir? Ay, no. Ay, no. Ay, solo le voy a dar veinticinco minutos para, para. Vete. Ya, domina. Vete. Vete. No, vamos a terminarle en vivo para ahorita que. Saludos, mija. Sí. Saludos, mija. Salud. Saludos, tío. Saludos, tío Will, dice. ¿Cuándo vas a venir acá? ¿Puedes dormir en la sala? Sí, manzala lo va a tirar hoy. Pues no hay nadie. Gracias a ti, a ti también, dile. Saludos, Dios te bendiga, dice. En junio, dice que va a venir. En junio del otro día. En junio es mi cumpleaños. Ah, sí, sí, es cierto. Muy vale a tu cumpleaños. Ya me da la rodilla trincada. Es en el veintiocho. En el veintiocho. A ver, ¿puedo ponerle una carita? Espera. Ese. Ese le ponemos. Mira. Porque vos le vas a tocar ahí. Ese. Sí. ¿Cuál? ¿Ese? No. Sí. No, ese no. Ese. Ese. Vale. Sí. Ahí está. Tienes fuego. Sí. Mira lo que te mando. Strong. Please. Habemos. 101 conectados, señores. Strong for. Like. ¿Cuántos hay conectados? ¿Cuántos hay conectados? Uno. Uno. Y un like. Había otro, pero se salió. Quizás no les gustó. Porque. Como a los que están suscritos. Les cayó. Te cayó. Will. Bueno. Te está haciendo. Comentarios. Sé que lo está viendo. Mami. Ponle una manita a mi tío. Tengo que buscarla así. Porque no hay. Allí estaba la manita. ¿Dónde está? Oh. Esa manita le pongo. Mira el baño. Tiene cagado. Uy. Papi. No ves que sale en el video. Tiene bastante. Te dijo Will. Ja, ja, ja. Sí. ¿Le pusiste la mano? No se olviden que nosotros somos los Molina. Oficial. mira tú somos las molinas pues ahí somos las molinas bueno ahorita no están las molinas porque es de noche saludos a las molinas dice ay gracias tú también eres los molinas nosotros somos los molinas papi mi tío puso saludos a los molinas los molinas saludos a los molinas dice no ves que la gordita se dice y nosotros somos las molinas se trae nada saludos si solo una persona se ha puesto acá en el canal si algunos están despiertos entran ahorita los que no están durmiendo ahorita métanse métanse a los molinas hay dos conectados sí y yo conmigo sí y yo conmigo si ustedes no están suscritos suscríbanse 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 o si no me va a poner bien triste sí no si no se no 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 si no lo si lo estás viendo dale otro like saludos al tío Carlos hasta allá donde está en el cuantón dale otro like dale otro like si no han visto nuestros videos vayan a nuestro canal ahí van a encontrar todos nuestros videos que hemos hecho videos de Antonio Portillo los Molina Oficial dale saludo no dice sale del cuarto Carlos a darle salud al tío Carlos dice que salga del cuarto pero ya está dormido aquí aparece aquí aparece mi mamá dice publicado publicado hay cuatro ¿cuántos hay que comentar? tres saludos saludos gracias por estar muriendo ahí manden sus mensajitos con los ojos cerrados que le digas que salgan sal lo siento lo voy a dejar porque voy a ir a traer a Isante bueno ok, feliz noche bye le pedo hasta un beso de remate la gordita lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos yo ya lo voy a cortar porque 25 minutos le voy a dar pues gracias igual, feliz noche feliz noche el hijo de el que andaba aquí ese del que tiene el pichinguito este sí ya se salió papi ya se salió uno ya salió uno ¿cuántos hay conectados? porque va a traer a dos hay dos conectados ¿saludiste? uno no hay uno ajá, uno hay ya salió otro es que ya es noche bueno mi gente saludos, nos dejo nos dejo porque vamos a mañana le voy a estar en vivo feliz noche feliz noche a todos y cuídense que Dios los bendiga a todos gracias por estar estar en vivo gracias saludos a los que me a los que me vieron ahí y los que están viendo a la a la a la niña y a mi esposa saludos saludos adiós bye ¿cuántos minutos? 14 vamos a ver que va a la pereca 14 ¿ya le doy ahí po? dale, subilo pero ahí le doy a finalizar sí a ver que tal dile hasta los miramos mañana bueno los miramos mañana bueno los miramos mañana pero ahí dice su firma ¿a dónde dice? ahí decía publicar venga, diga dónde venga, diga dónde ahí está mi foto ¿dónde estamos? ahí sale mi papi aquí se va a finalizar aquí es donde mando todos los sentados уш visible sí no ahí no